El Instituto de Defensa a los Consumidores registra que de enero a la fecha han recepcionado 1.525 denuncias por energía sustraída y de alta facturación al alrededor de unos 3.825, por lo que un 50% de todas las denuncias que reciben es por alta facturación. El 50% de todas las denuncias que vienen es por alta facturación, que es lo que aduce los usuarios de la energía, que ellos no tienen electrodoméstico nuevo, que ellos han estado haciendo ahorro de la energía, pero que de un mes a otro mes la energía les sale alterada. Pomares recordó que aún está vigente el plan de dispensa y que muchos a la fecha se han beneficiado. ¿Qué son todos aquellos? ¿Quiénes son los que aplican en este plan de dispensa? Todos aquellos que consumen de 500 kilowatts para abajo. ¿Y cómo es esta situación? Si usted debe 80 facturas, usted va a la distribuidora o viene acá a las oficinas nuestras y usted solamente va a pagar 7 facturas. Pero nosotros esperamos que este plan de dispensa continúe todavía porque es muy bueno para la población. Hay muchos que han venido acá a nuestra oficina y una buena cantidad han llegado a Norte y Sur también con este plan. El problema es que este plancito casi no se ha difundido, pero si este plancito se difunde a nivel nacional, la gente va a saber y la gente va a acudir a las oficinas de Norte y Sur o a las oficinas de los consumidores para ordenarse. Porque si yo puedo deber 80 facturas y se lo voy a pagar 7 a un periodo de 36 meses, la gente realmente ordena su situación. ¿Verdad? Porque lo que nosotros queremos es que la gente ordene su situación. La otra situación es, por ejemplo, bueno, aquí tenemos el plan de dispensa. Este es el plan de dispensa donde, este es uno que había, que era de 300 para abajo. ¿Verdad? Que esto estaba desde el 2021. Pero desde el 2022 para acá está este otro, donde realmente el ciudadano solamente va a pagar 7 facturas. Y lo ampliaron de 300 a 500 kilovatts. Entonces la gente tiene que ir a acudir a las oficinas de Norte y Sur o a nuestras oficinas para que les expliquemos y les digamos cómo es eso. Noticias 12, Darlene Tellez.